Y si hablamos de Vendimia Solidaria, quienes tenían que estarse allí son la reina y la virreina de este año porque son las encargadas de llevar el caminito de Vendimia Solidaria. Y esto fue lo que dijeron ayer en San Isidro. Me encanta esto de la Vendimia Solidaria, la verdad que sí, se ayudan muchas personas, a muchas instituciones y está muy bueno que se recaude todo ese dinero para poder ayudar a los más chicos, a los más chiquitos, ya sea familias de bajos recursos o instituciones que recién empiezan y que necesitan una colaboración. Me puso muy contenta saber que se reciben becas para estudiantes, más que nada, por ejemplo, en la Valle tienen que viajar y cuesta, la verdad, cada vez estudiar es un privilegio, yo lo considero así. Por esa razón me enorgullece mucho que los estudiantes puedan recibir ayuda, al igual que las personas con bajos recursos, las instituciones.